Abogado de profesión, Chester Membreño, es uno de tantos excarcelados o políticos en Nicaragua que intenta retomar su ejercicio profesional bajo la sombra del asedio por parte de la Policía Nacional. Chester asegura que sus clientes se tienen temor de acercarse a buscar sus servicios. Sí, muchos clientes porque tienen todavía temor de acercarse porque todavía hasta algunas semanas hubo algún asedio, pues ahora ha disminuido bastante. En tanto, el procurador laboral de los abogados defensores del pueblo, José Antonio López, considera que el gobierno de Daniel Ortega violenta el derecho al trabajo a los nicaragüenses que fueron encarcelados por razones políticas. El estado de Nicaragua le violenta el derecho al trabajo por el hecho de haber estado detenido y haber sido reo político. Entonces, es nulo casi prácticamente que ellos puedan tener el derecho a tener un empleo. Membreño, a quien le fue negado a asistir al funeral de su progenitora mientras estaba encarcelado, asegura que su condición laboral verá una mejoría cuando exista un acuerdo en el país que solucione la crisis política y social originada desde el año 2018. Tiene que haber un acuerdo político que lleve a una pacificación y una normalización de toda la vida laboral y la vida cotidiana de nuestro país, Nicaragua. En Nicaragua, organizaciones de excarcelados han lanzado campañas para ayudar con útiles escolares a hijos de reos y excarcelados políticos, informó Francisco Torres Tapia.